¡Muchas gracias! Disculpa. Eso iba de interior, disculpa. ¿Está ocupada la silla? No, pero estoy esperando a alguien. Bueno, este alguien ya ha llegado, ¿eh? He dicho que estoy esperando a alguien, no algo. Oye, no, Joni, tú tienes que aprender a aceptar la hospitalidad, siéntate. Relájate, tío. ¿Ves tu casa? Apaláncate. ¿Cuándo piensas aquí encima? ¿Dónde? Aquí. El puto fue mío. ¿Te juro? A ver, mejor que te lo seques, ¿eh? Vaya par de piecetitos, colega. Ya está. Gracias. ¿Le has dejado un plazo? ¿Cómo? ¿Esto no? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muy bien! En la sección de casa y jardín encontrará unas interesantes ofertas de sombrillas, sillas y mesas plegables y artículos de camping. Todo lo necesario para pasar un agradable día de campo en compañía de su familia y amigos. ¿Qué? 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 ¿Qué estás mirando? Yo no estoy mirando nada. ¿Sí estás mirando algo? No lo entiendo. ¿Sí entiendes, joder? Claro que entiendes. ¿Qué estás mirando, joder? ¿De qué me estás hablando? ¿De tus ojos? ¿Qué les pasa a mis ojos? Que están clavaditos. ¿Clavelitos? Sí, de mi corazón no te jode clavaditos, clavaditos. ¡Qué marica, tío! Es que... No, eres un marica cobarde. Mira, lo único que te pido y que te digo es que hagas algo, por favor. ¿Cómo, qué? Pues no sé. Mira, pídele perdón. Empieza por ahí. ¿Eh? Patricia está asustada. ¿Te enteras? ¿Te dice que está embarazada y que tú te vuelves majara? O sea, si todo sucedió, según lo cuenta ella, ni que se hubiera convertido, lo pensé, en un gusano gigante mutante. Estaba acojonada. Y ella está confundida. ¿Eh? Bueno, sí, le pido perdón. ¿Y luego qué? ¿Qué le digo? ¡Patrick, cielo! Tendrías que saber que no estás sola. He dejado embarazados un par de días más ya que está al apuesto. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le explico esto? No lo sé, no lo sé, no lo sé, tío. Es que me tengo que ir a casar, ¿entiendes? Vale, sí, vamos. Claro, hablaré. Hablaré con Patrick. ¿Qué le digo? 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 Te quiero a Miguel. ¿Qué? ¿Pigiel? ¿Qué? ¿No te he oído? Ah, vale, bueno. Quiero decir, ya sé que quizás te vas demasiado pronto para esto, pero... ¡Pero que te quiero! ¿Qué? ¡Pigiel, basta por favor, eh! ¡Espía! ¡Espía, por favor! ¡No me digas que te vas a pasar, por favor! ¿Sabes? Esto ha sido un error. ¿Pero qué ha sido un error? No olvidas que he dicho nada. ¿Pero qué has dicho? Que, realmente, era demasiado pronto para esto, ¿verdad? ¡Pero para ¿era demasiado pronto, por favor?! ¡Espíndole! 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 Espíndole... Espíndole! ¡Pausos! Espíndole! ¡Gracias!